Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos. Nuevo vídeo de compo en meta esta vez y así que es un meta más asentado. Vamos a ver las mejores compos del metajuego, cómo jugar las que prioridad tienen exactamente, ¿vale? Sé que muchos de vosotros estáis un poquito perdidos con el nuevo parche porque lo ha cambiado absolutamente todo. Así que nada, vamos a ver las claves de los nuevos ítems y campeones en general, ¿vale? Seguimos usando MobileTix, volveremos a la estructura anterior en algún momento, ¿vale? Pero este mes seguimos patrocinados en Twitch principalmente por MobileTix. Pero bueno, yo también aprovecho para hacerles promos aquí porque sinceramente la aplicación fuera de la promo de verdad que me gusta. Y si vosotros me echáis un cable, este patrocinio puede ser que se largue en el tiempo. Así que, por un lado, lo apreciaría como gesto. Por otro, de verdad que la aplicación se la apoya. Insisto, o sea, por ejemplo, aquí en Teamcoms tenéis las composiciones, otro punto de vista, que yo de hecho me he basado en algunas composiciones de él, lo que pasa es que danos de mi toque, de un tío muy tocho y profesional de Europa que se llama Ace of Spades. Entonces, no son compos aleatorios, ¿vale? Aparte de eso, pues podéis integrar esto en vuestras partidas y que la composición aparezca en pantallita, en vuestras partiditas, para que tengáis todo bastante claro. En general, muy útil, muy buena la aplicación, de verdad, os la recomiendo. Y aparte de eso, pues bueno, que ahí tenéis vuestro link de descarga, ¿vale? Vamos a empezar. Una compo que me llama mucho la atención, es una compo nueva del metajuego, es Re-Roll Cavaliers, ¿vale? Es una composición que se basa en subir fichas a nivel 3, que sé que a vosotros eso os encanta, subir las fichitas al 3. Aparte es una compo muy sencilla de jugar en el sentido de que tiene un plan claro de inicio-pino, ¿ok? Es una compo que se suele cerrar a nivel 6 o nivel 7 y las claves de la composición son las siguientes. Entonces, Ekarim, una de tus fichas más clave, sería la ficha que sí o sí querrías a nivel tanque, a nivel 3, o sea, como tanque a nivel 3, quiero decir. Re-Roll a nivel 1 o nivel 2 te vale y, por supuesto, ese juanite la regalan bien. Pero la prioridad es Ekarim 3, ¿vale? Esto con respecto a los tanques. Entonces, ¿qué ítem se le pueden poner a Ekarim? La gárgola normal está genial, la gárgola oscura está genial, la chispa iónica oscura es maravillosa, por cierto, porque hace daño a los aliados cuando tiran hechizos, a cambio de eso gana P y tira mucho más, o sea, pega mucho más con la ulti y se cura más. Y el QSS sombrío supongo que es para que no le peguen CC, pero que ya te digo, aquí te vale cualquier cosa de lo típico de tanque. La Warmox oscura, doble, no dura, doble resistencia mágica, lo que vayas pillando, ¿vale? ¿Qué más es prioritario en esta compo? Sí o sí necesitas los 4 Spear Weaver, ¿vale? Es un buffo súper importante porque te da 60 de poder de alidad de base y, aparte de eso, cada vez que los campeones tiran hechizos, se van dando AP entre sí hasta un máximo de 10 cargas. Entonces, eso con Bran, concretamente, que su ítem más importante es el buffo azul, va tirando ultis todo el rato y gana ese buffo de AP muy muy rápido y se inflan muchísimo. Entonces, lo curioso de esta composición es que Belkoth ni siquiera necesita ítems. O sea, tú puedes utilizar a Ekarim y a Sejuani y Belkoth no tiene por qué ser un campeón que porte ítems. Si no os ha salido Belkoth, ¿vale? Lo fácil que tiene esta composición es que hay un campeón de coste 1 que va haciendo el sustituto para llevar 4 Spear Weaver, que es Ziggs, ¿no? Y una vez que ya te salga Belkoth, pues los cambias. Pero estas fichas sí o sí son claves. Lo ideal sería que una vez que en nivel 7 hubieseis completado o Ekarim 3 estrellas, o Bran 3 estrellas y Víctor también, que sería otra de las prioridades, ¿no? Ahí ya nos dedicamos a subir de nivel. Y una vez que subimos de nivel, queríamos meter el cuarto cabalier, que es cliente en este caso, ¿no? Entonces, eso con respecto a las sinergias. Si te sale una espátula cabalier, por supuesto, maravilloso, tira para adelante, le pones la espátula cabalier a tira. Que te sale una espátula Spear Weaver, se la puedes poner o a Ekarim o a Sejuani, que escala muy bien con ellos. Respecto a ítems, Bran, como digo, quiere buff o astil sí o sí. Sable Pistola. El Sable Pistola puede ser el normal o el Shadow. Los dos están muy bien. El Shadow, en mi opinión, no es un poquito mejor, porque cura a todos los aliados y se trata de una compu de inmortalidad. Entonces, se están curando entre ellos cada dos por tres. Y el Morelito, o un hechizo crítico, por defecto, un objeto que además le habilita un poquito el daño. Entonces, los ítems de mana restantes irían sí o sí a Víctor, o los objetos defensivos medio tridano, el GA y esas cosas. Porque Víctor es un bot de escudos en esta composición. Tira muchísimos escudos, hace un poquito menos de daño que Bran, pero también aporta muchísima utilidad. E insisto, luego ya aquí lo que os sobre de AP. Mana principalmente aquí, AP aquí, ¿vale? Aparte de los ítems de Bran. Y Cira no deberíais ponerle ítems normalmente. Entonces, si sois los únicos que jugáis esta composición, va a ser muy fácil que se hayáis top 4 e incluso top 2 o top 1. Pero sí o sí tenéis que fijaros en que no estáis disputando la composición y si estáis disputando la composición con otra persona, que le saquéis algo de ventaja por algún lado. Porque esta composición no se comparte muy bien, ¿vale? Necesita las fichas nivel 3 sí o sí, si no va a resultar muy difícil conseguirlas. Insisto, plan de juego, jugar pues eso. Un Ziggs portador de ítems, el propio Bran, que sale bastante pronto. Los propios Cavaliers, que también salen bastante pronto porque son fichas baratas, ¿no? Y es un plan de juego que de inicio a fin se juega igual. Y nivel 7 principalmente es cuando roleamos por estas fichas 3. Ok, más cositas, más team comps. Tenemos la composición de Belkoth con cosas. El ejemplo que yo os he puesto, aquí ya solo quedan 3 Red Team, ¿vale? Que he puesto un montón de fichas buenas. Pero lo bueno que tiene esta compo es que a nivel estructura es muy sencilla de jugar, ¿ok? La salida, 3 Red Team. ¿Quién sería nuestra portadora de ítems? Nuestra portadora de ítems sería Syndra. Muy fácil encontrar a Syndra, ¿ok? También puede ser Varus, pero Syndra lleva mejor los ítems de Belkoth. Imaginaos a Syndra con estos ítems de Belkoth. 3 Red Team. Aatrox, Leona, Syndra. De puta madre. Salida espectacular. No es salida de full racha de victorias, pero salida estable. Intentamos subir a nivel 7, encontrar 6 Red Team de ahí. Es un buff muy tocho. Estabilizamos con eso. ¿Que todavía no encontramos a Belkoth? Syndra 2 sigue llevando los ítems de Belkoth a gustísimo, sin problema. En nivel 8 ya es cuando se empieza a plantear el cambio de... ¿Voy a poder montarme esta compo? ¿Sí o no? Se puede mantener 6 Red Team toda la partida, ¿vale? Los 6 Red Team que elijáis dan un poquito igual, en mi opinión. Siempre y cuando tengáis a Belkoth, Zerar y Lux, que son los 3 más importantes. Genial. Que luego podéis llevar Caile, Caile. Que podéis llevar Varus, Varus. Genial. Mantenid Leona lo que queráis. Esta misma compo puede ser con 6 Red Team en vez de todas estas fichas. Y posiblemente metáis fichas de utilidad. Por ejemplo, un Autilus que te da Ironclad y un Místico. Ahora, si pudieseis permitiros en nivel 8 encontrar estas fichas y hacer un cambio de compo, mejor que mejor. Porque Bolivar, Ivern y Heimerdinger, a pesar de estar enfeados, van a aportar mayor utilidad al equipo. Si tenéis la ocasión de ponerle algún ítem de tanqueo a Bolivar, casteará. Si no, ponedle un poquito más por aquí y por detrás. Para que tenga más o menos oportunidad de ir a ulti. Y el posicionamiento, la idea es que esto no está en la esquina porque se protege de Thresh. Si no hay Thresh, no importa. Lo ponéis en la esquina. Lux siempre en una esquina o en otra para pillar al máximo número de campeones posibles. Ponemos campeones aquí adelante para que Diego no nos frunja. Y básicamente tenéis que buscar el ángulo de Velcroz contrario a donde está su agrupación de oponentes. Entonces, dos ideas de composición. 6 Red Team o este Tutti Frutti de campeones que también pueden valer otros, por ejemplo. En el que quitásemos esto y esto y metiésemos Karma y Karen. ¿Vale? Sería maravilloso también. O sea, podemos quitar esto, esto y esto. Y metemos Garencito, Karma y ahora tenemos Downbringer. Seguimos teniendo... Pues ahora podríamos meter, por ejemplo, Invoker igualmente. O sea, podríamos meter esta ficha, por ejemplo. Siguen siendo ocho fichas, ¿no? 3, 6, sí. Vale, estupendo. Y entonces tenemos Downbringer, tenemos Invoker, que sigue dándonos mana y también eso de variante. Entonces, como digo, el esqueleto es esto, esto y esto y las fichas buenas que os ofrezcan o 6 Red Team. Esa es más o menos la idea. Con respecto a ítems, Rel. El portador de ítems para Rel sería o Atrox o Leona, el que te den a nivel 2 antes para la salidita esa, ¿no? Los mejores ítems son los típicos. Resolución titánica, doble armadura. La War Mox sombría es alucinante ahora que pierda de menos vida. Me parece impresionante. Y luego, pues eso, los trasladarías de Atrox aquí a Rel y ya está. Para que siempre pueda tirar ulti. De Belkoth, los mejores ítems en mi opinión son Shogin sí o sí. Si puede ser Shogin sombrío, mejor que mejor. Es verdad que te reduce el daño. Pero es que la velocidad a la cual tira ulti es un alucinio. O sea, gana 14 manas por básico. Y Belkoth solo necesita tirar ulti para matarlos a todos. De verdad que va a hacer daño de sobra. Hechizo crítico sombrío o el normal, el que podáis. Y la mano de la justicia sombría o normal, la que podáis. Es verdad que el salivitura en Belkoth no es malo, ¿vale? Pero es que para mí Belkoth nunca ha sido un campeón de tener que curarse mientras tira la ulti. Se le puede poner perfectamente. Pero es que para mí la función de Belkoth es, te tiro ulti y te mato el equipo. Que me muero yo. No pasa nada. Ya ha cumplido, ¿sabes? Ya se ha cargado el carry, ya se ha cargado la amenaza del otro oponente. Por lo tanto, va a ser suficiente. Pero insisto, es un ítem razonable. Continuemos. Kaile-Carry. Esta composición es un poquito más complicada a nivel de sacar siempre las fichas, ¿vale? La estructura de la partida inicial es muy sencilla. Porque básicamente hay un campeón que encaja muy, muy bien con los ítems de Kaile, que es Varus. O sea, si tú a Varus le pones... ¿Dónde está el señor Varus? O sea, si tú a Varus le pones Ginso y GA, que son los dos ítems súper importantes para Kaile, con 3 redeem te va a hacer una salida alucinante. Entonces, el problema realmente es que esta compo sí que necesita jugar con mucha vida, mucho dinero o en win streak. Porque nivel 8... O sea, lo ideal sería llegar a nivel 9, ¿vale? Pero en nivel 8 vas a tener que sacar la compo muchas veces. Y luego llega un momento en el que es muy sencilla de montar la compo. Es una muralla china, ¿ok? Es decir, podríamos llevar aquí perfectamente 6 knights. O sea, podemos... La idea es tener suficientes tanques. Un knight, otro knight, otro knight, otro knight, ¿no? 3 redeem para Kaile, estupendo. Ni siquiera nos hace falta. Pero son un montón de fichas que nos ganen tiempo. Yo he metido aquí ironclad porque el metajuego es principalmente centrado en daño físico. Pero que insisto, que si quitáis esto y esto, y en vez de llevar 3 ironclad, lleváis 2 y metéis 2 knights más, ¿sabes? Para tener 6 knights, que está bastante tocho. Maravilloso. Unidades que aguanten. Kaile necesita llegar a la cuarta ascensión para ganar sí o sí la batalla. No necesita absolutamente nada más. A veces, ni siquiera teniendo los ítems buenos, si llegas a la cuarta ascensión va a ser un campeón impresionante. Entonces, pensad cuáles son los vuestros recursos para llegar a eso. Ni siquiera necesitáis ítems ofensivos, como os digo. Una guinso y cualquier cosa aquí es maravillosa. Todo defensivo, toda utilidad. Podéis enfocarlo todo a eso. Portales ZZR, Redenciones, Bramble Vest, Dolores Resistencia y Mágica. Pensad que vuestra Frontline siempre se va a necesitar de eso. Pero es que nadie más tiene que hacer nada. Es lo bueno que tiene esta composición. Eso sí, nivel de dificultad a transición complejo, porque llevas muchas fichas caras. Y tienes que jugarlo en situaciones muy concretas. Lógicamente sí. Y si llegas a nivel 9 para poder permitirte jugar la composición, pues ya, o sea, ahí nos vamos al cielo. ¿Sabes? Ahí sí que es verdad que disfrutamos de la vida. Continuamos. Draven Carry. Bueno, Draven y Aphelios, en mi opinión, son muy similares. ¿Por qué? Porque comparten el esqueleto de ítems que se lleva actualmente, ¿no? Que es el Filo Infinito y el Last Whisper. El Filo Infinito, en mi opinión, siempre es mejor en versión Shadow, Sanguinaria normal y el Last Whisper normal. Entonces, las salidas de estas composiciones se juegan muy similares, tanto la de Ferries como la de Draven. Lo digo desde ya. Es un portador de ítems de daño físico, que ahora mismo el mejor de todos, en mi opinión, es Udyr. Pero, bueno, o sea, no siempre vas a tener Udyr, ¿no? Encontrar un buen portador de ítems de daño físico o Zed o Udyr sea una impinión lo que mejor te vendrían. Y si no, pues te lo vas a tener que apañar poniéndoselo a un campeón que no le venga demasiado bien. ¿Se puede rolear a nivel 7 por esta composición? Se debería rolear a nivel 8, ¿vale? Porque tiene muchas fichas caras, como bien veis, en Rell, Mordekaiser, Draven, Rize y Diana son 4 épicas que vas a necesitar a nivel 2 sí o sí, porque si no, el potencial de tu compo baja. Y bueno, en mi opinión, 6 Forgotten no es interesante para Draven, él prefiere unidades buenas. Entonces, nos centramos un poquito en los problemas del metajuego, ¿no? 2 Ironclad para parar a los Jax y el daño físico. Nautilus y Rell son buenas fichas. Mordekaiser es Jesucristo, es mi puto padre. Los ítems, Warmox, Salepistola y QSS. Warmox son fría mejor. Por favor, cualquier ítem que te sobre realmente, ¿vale? Ítems de tanque y AP, de vida y AP, a Mordekaiser principalmente. ¿Por qué este posicionamiento? Este posicionamiento es aquí Draven, Lulo a su lado para potenciar la luz y ataque. Si le saltasen asesinos, Lulo le tira el Polymorph y los protege. Rize, más de lo mismo, protección contra asesinos. Y ya, por lo que tienes que ir cambiando todas las rondas, es el posicionamiento de Diana y de Diego, ¿ok? Diana tiene que estar siempre saltando al mayor número de grupo, o sea, al grupo de mayor unidades de su oponente. Y Diego en la esquina contraria. Para que Diego no se muera automáticamente contra el Focus. Siempre ese es el posicionamiento, ¿vale? Si aquí hay un grupo de unidades, aquí Diana y Diego al otro lado. Para que Diego se abría al máximo tiempo posible. El corazón helado puede ir en Diana o puede ir en Diego, era simplemente por poner un ejemplo, ¿ok? Y nada, pues eso. A nivel 7, la compo lo bueno que tiene es que suele estabilizar sin tener las épicas al 2. Draven 1, Mordekaiser 1 y Rel 1 suele ser una compo estable para irse a nivel 8. Y a partir de ahí, en nivel 8 volver a rolear para sacar todas las piezas. Y es una compo que cierra muy, muy cómodamente al 8, que eso también es importante. Que no necesita ser nivel 9 para cerrar una partida. Si tú tienes buenos ítems aquí, buenos ítems aquí, y más o menos esto montado, en nivel 8 puede llegar a ganar salas perfectamente. Ahora simplemente eso, ten cuidado con el posicionamiento de Draven porque es un poco tonto. A veces te va a interesar posicionarlo así, para que esté un poquito más cerca y protegerlo de asesino. A veces te va a interesar cambiarlo de lado. Más o menos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por eso RFC es realmente el objeto que te da rango. También es muy buen ítem de Draven, pero me parece un poquito peor que todos estos otros ítems, ¿vale? El ítem más prescindible, en mi opinión, es la sanguinaria. Porque él ya se cura con legionario. Se cura menos, pero se cura con legionario, ¿vale? Después de cada hachazo que pega, se curaría con el valor de legionarios. Vamos allá. Más cositas, más composiciones. Tenemos Nightbringer, insisto, a nivel ítems. Es muy similar. ¿Veis que le pongo las Whisper y Filo Infinito de Aphelios? El Filo Infinito sombrío me gusta más. Y a este, en este caso, le pongo la mano de la justicia sombría. Que como Aphelios pega en área, a todos los campeones que pegan en área, les interesa muchísimo. Le puedes poner la doble espada, ¿vale? Le puedes poner la guinso. Le puedes poner la sanguinaria, lo que quieras. En mi opinión, a Aphelios tampoco le hace falta un ítem de supervivencia porque tiene el escudo de Nightbringer. Entonces, esta versión de la compo que veis también es un poquito cara. Más fácil de transicionar porque, bueno, en realidad, puedes hacerlo de la misma manera, ¿no? También podrías transicionar con ese útil o Set o algún Ranger. Y, bueno, la idea de la composición es tener un montón de Nightbringers. Entonces, ¿puedes llevar seis Nightbringers? Podrías llevar seis Nightbringers. Te podrías quitar a Rael y Nautilus y meter a Sejuani y a Lee y tener seis Nightbringers para el buffo. ¿Puedes llevar cuatro Nightbringers y cuatro Rangers? Estupendo. Sí, todas esas variantes te valen perfectamente. Está claro que, lógicamente, no siempre vas a tener Kindred y Arius, ¿no? Que son dos fichas que te habilitan, por un lado, cuatro Nightbringers, pero con Darius, que es buenísimo. Y Kindred que te da Ranger y Místico, que siempre es esa ficha clave para enlazar, ¿no? ¿Por qué se pone en posicionamiento más o menos así? Yo todavía no estoy muy convencido de que la Morgana vaya aquí, pero creo que todavía va sola. Porque G.I. Morelo-Morgana te gana muchísimo tiempo. Pero castea siempre y entonces va a actuar a un montón de unidades. Aparte de eso, pondrías a todo apelotonado para protección anti-asesinos. Y que si los oponentes se acercan a ti, efecto en área, guantazo, efecto en área. Y Diana, pues eso, como siempre. La busca acerca de la agrupación de mayor número de unidades del oponente. Y Kindred, por supuesto, protegiendo a Felios. Su lobito puede ir por aquí también o algo así. Entonces, pues bueno, esa es más o menos la idea. Ahora Felios va mejor con crítico de lo que va con espadones que antes. Porque le han bajado su escalado por daño físico. Pero le han subido su interacción con el crítico. Pero a Felios como tal, como ficha, no es que sea muy bueno en relación a lo que era antes. Pero lo que es el buffo de Nightbringer y la composición en sí, sí que merece la pena. Entonces, sigue siendo suficiente. Y como casi todo ha bajado un poquito en valor, pues a Felios sigue tirando, ¿vale? Más o menos esta es la idea de la composición. Y creo que ya con eso cierro esta de aquí. Seguimos en MyTeamComs. Y ya por último, la composición más facilita de todas. La composición que estáis viendo vosotros más spameada de todas. El Sr. Jax y los KineMishers. Esta es la más sencilla. Porque literalmente lo único que tienes que hacer es ponerle... Ítems de Jax a Trulia o Util. En cuanto se hagan al principio. Juegas tres KineMishers. Si te puede permitir jugar Dracónico es mejor. En cuanto tienes seis KineMishers, los llevas. En cuanto has completado seis KineMishers ya, tu siguiente paso es subir a nivel 8. Porque esta es la versión en nivel 7, si no me equivoco, ¿no? 5. Ah, no. Esta ya es la versión en nivel 8. No, espérate. Un, dos, tres, cinco. Vale, algo no me cuadra. Bueno. Sí, ¿no? Cuatro, seis, ocho. Pues sí que lo es. Sobra ficha por algún lado. Bueno. Independiente. Independiente. Ah, porque no llevo a Trunle, claro. ¿Qué troleada es esta? Perdóname. La corrijo en un segundo. Os voy a mostrar la composición en versión final. Yo digo, ¿qué coño es esto? Vale. Por The Geyser. Vale. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora. Vale. Pues eso. Ítems en Udyr. Para empezar, ítems en Trunle. Muy buenos portadores de Jax. En mi opinión, estos son los tres mejores ítems en sí. Huracán. Sanguina Ira. QSS. El QSS sombrío es un bait. Te quita 20% de vida. Pero no solo en este campeón. Bait 12 segundos de anti-CC es más que de sobra en cualquier campeón. Y si no ha ganado la team fight en ese tiempo, es inútil. ¿Sabes? O sea, no lo hagáis. No perderéis 20% de vida en el vuestro campeón. Para inmunidad el CC es permanente. No merece la pena. Sanguinaria normal también es mejor que en Sanguinaria sombría. Porque te da un escudo y encima no pierdes vida. Entonces tu campeón está más protegido. Y en runa sombrío es mejor que en runa normal porque pega dos objetivos. Pero no aplica el efecto de impacto. Y a Jax le da igual porque a Jax lo único que hace es pegar básico. Y ya está. Es un campeón muy consistente en ese sentido. En mi opinión, lo ideal sería poner los ítems de AP a Lee. Lee tiene un escalado muy muy bueno de AP ahora mismo en este parche. Entonces merece mucho la pena poner los ítems de AP. Ítems de subvivencia. A Trunle. A Pantheon. A Mordekaiser. Ítems de utilidad y mana. A Diego. A Diana. Morelito aquí. También maravilloso. Como queráis. Lógicamente esto ya es con todos los Kirmish y los Dragon Slayer en versión cara. Diego. Pues mientras tanto llevas a Nia Lee o a Udy y ya está. ¿Sabes? Antes de tener los cuatro matadragones. Pues puedes llevar dos Iron Clad. Puedes llevar a SRL. Puedes llevar a Nautilus. Que encajan con Jax. Además al ser un metajuego de mucho daño físico. Os va a venir muy bien. Ahora. Eso sí. Al ser una composición muy sencilla. También tiene sus limitaciones. No hay ninguna manera de que esta composición gane una composición de Belkoth. Cuando ellos saben jugar y te lo posicionan bien. Llega un punto de la partida en el que simplemente pierdes contra las compotas de daño mágico. Si el otro también sabe jugar. Claro. Te quiero decir. Eso sí. Te asegura dos cuatro. Por eso hay tantísima gente forzando la composición. Si sacas un Jax y seis Kirmish relativamente pronto. Vas a asegurar ese dos cuatro bastante cómodo. Por diferencia de vida como poco. Y nada. Por último ya simplemente mencionaros que Karma ha muerto. Karma ya no es un carry de ningún tipo. Es un campeón épico que ni siquiera en la fase tres vale de nada. Ni con buffo azul. Ni con duele hechizo crítico. Quizás en algún otro de los sí que vale la pena. En Challenger no sirve para nada. Y nada. Pues poquita cosa más chavales. Esto es más o menos el resumen del metajuego. Os voy a dejar el enlace de todas estas composiciones. Os voy a dejar también el enlace de la aplicación de Mobilityx. Como digo. Para que os lo abajéis. De verdad. Está de puta madre. Echadle un ojillo. Que no es por el sellout coño. Y nada. Muchísimas gracias por haberos pasado. Nos vemos a la próxima. Un placer. Y me alegro haberos tenido por aquí. Muchas, muchas gracias. Cualquier cosa me lo decís. Por los comentarios, por supuesto. Y luego os leo. Hasta luego. Chao, chao.